406 Son jóvenes Viven su adolescencia con el corazón abierto Pero tras una máscara de rudeza e indiferencia que oculta su temor al futuro Su miedo al fracaso Al compromiso Al amor Son los estudiantes del año Cuando el profesor Francisco Romero llega de la tranquila provincia a la Ciudad de México Con su portafolio lleno de entusiasmo Se encuentra con una realidad muy diferente a la que él esperaba Y que exigirá de él mucho más que el dominio de su materia Todo mi esfuerzo Ana no sirve de nada Yo pensé que había hecho algo con los alumnos En el trato diario con sus nuevos alumnos Francisco verá reflejada en ellos toda la gama de problemas que enfrenta la juventud actual Pandillerismo ¡Suéltame! 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 Violencia doméstica ¡Suéltame la roca ¡Qué tal no la tocas! ¡Pága bien! ¡Rugas! Te van a buscar al rato para que hagas la venta ¿Qué? ¿No te pareció mi lady? Sí Alcoholismo ¿Qué está pasando? Quedamos en que ya no vas a tomar y mucho menos dentro de la escuela Pobreza Embarazo ¿Sabes qué? Mejor lárgate de aquí No, no voy a permitir que embarace a mi amiga como lo hizo conmigo Prostitución Y se dará cuenta de que no podrá permanecer indiferente al drama que viven estos jóvenes fuera del salón de clases Tendrá que ser más que un maestro, un amigo en quien ellos puedan confiar Bellas e inteligentes mujeres apoyarán a Francisco en su valiosa labor Ana María, la entusiasta profesora de inglés Adriana, la orientadora de la escuela Ellas despertarán el amor en Francisco Pero solo una le robará el corazón por completo La C406 también nos muestra las grandes virtudes que son la promesa de la juventud Su lealtad, su alegría, su entusiasmo, su espíritu de compañerismo Y sobre todo, su enorme capacidad de soñar con un mundo mejor Un vibrante drama de amor y sacrificio que gira en torno a este grupo de adolescentes Que se esfuerzan por hallar su identidad en una sociedad de cambios vertiginosos De seductores espejismos y obscuras verdades Y el hombre que, con paciencia y determinación, se esforzará por ayudarlos a encontrarse a sí mismos Y encauzarlos por el camino del bien Impulsado por la vocación y el compromiso que implica el ser maestro Yo voy a hablar con Don Ezequiel para que pueda regresar a la prepa Pero prométeme algo No más problemas No más problemas Clase 406 La crónica realista De una clase de preparatoria como muchas otras De jóvenes que viven aquel manojo de años llamado adolescencia Con intensidad y descuido, alegría y temor Que estudian, se divierten y entre buenos amigos y malas compañías Aprenderán la diferencia entre soñar y trabajar para realizar un sueño Entre exigir atención y ganar respeto Entre prometer y comprometerse Entre desear y amar Clase 406 Protagonizada por Jorge Posa Irán Castillo Sherlyn Dulce María Rafael Inclán Y Manuel Andeta Clase 406 Por el amor Amistad Los buenos amigos Los bien conocidos Y para toda la banda aquí presente Sus ideas Sus experiencias Y los triunfos y fracasos Que darán forma a los hombres y mujeres adultos Que serán el día de mañana Cuando la vida les pregunte ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? 406 Tengo que llegar Mejor que Quiero 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 Quiero